Bueno, profe, aquí estamos en el primer tiempo, un independiente de Santa Fe que lo intentó, tuvo algunas opciones, pero no se calda es que se encuentra con aquella jugada del penal, cuéntenos más o menos, ¿qué fue lo que pasó? También Ricardo que estaba viendo el partido, nosotros también con Don Weimar estábamos observando el juego. Usted sabe que la antesala de este partido suponía una carga emocional enorme, o sea, la necesidad de uno y otro, un equipo que tiene seis puntos como independiente de Santa Fe, seis empates y un equipo que como Caldas hace cuatro partidos perdidos. Sí, se le vio mejor a Once Caldas en esos primeros veintitantos, esta es la jugada del penal. Penal claro, ¿no? Y con el brazo abierto. Brazo abierto, aunque por ahí hay una que dice que a menor distancia. No, pero yo creo que ocupa un lugar, me parece, todavía. Pero sí estaba muy pegadito, ¿no? Sí. No nos permitía tampoco una reacción. Y así tiene que cobrar, ¿no? O sea, a la furia, a la circunstancia. Ahí no hay que... No hay otra forma. Para nada. Me parece que los cambios de Bóder, nominales, posicionales, funcionales, le resultaron, metió a los veteranos, que son los que en estas circunstancias, son los que tienen que soportar, soportan esa presión. Lo de Darío Rodríguez es de resaltar, porque cuando hace el gol va a buscar su entrenador y le dice a todo el mundo... Al profe, al profe. Al profe, al profe. Sí. Después de acá reacción a Santa Fe, que estaba muy tímido, muy introvertido, colectivamente hablando. Después de esto, Santa Fe con ganas, empujando, a veces con algo de fútbol. Esta es una que tiene clara Tecillo, el rebote. Torijano. En esa pelota quieta, que en otrora era fortaleza... Definió como un central, ¿no? Sí. Rechazó. Exactamente. Lo de Caldas después de acá es defenderse, defender los espacios, más de lo que nos tiene acostumbrados. ¿No abusó mucho de tirarse tan atrás? Sí. En parte sí, y en parte lo empujó Santa Fe. ¿Cierto? Pero Caldas nos tenía acostumbrados. Esta es otra que tiene... Coco Perea. Que llega un poquito apurado, cayéndose, pero ya... Alguien me decía hoy, Morelos se fue de Santa Fe y Santa Fe... Sí, se acabó todo. Es muy difícil. Eso es muy bravo. Muy difícil. Los engoleadores... Hay equipos que subsisten con un buen arquero y un buen centro delantero. Y a veces sin tener mucha estructura táctica o colectiva. Y lo de Santa Fe, para mí es meritorio. Hizo todo lo posible, tuvo situaciones de gol. Huichón ahí en posición de número 10, tiró este globito. La entrada de Carmelo le abrió un poquito la cancha. Le desocupó un poco el espacio a Perea. El arquero también tiene un papel importante en un Caldas que, insisto, defendió en este partido. Pero es justificable. Defendió mal los espacios en ese primer cuarto de cancha que la pelota, que es lo que nos tiene acostumbrados. Otra diagonal de Carmelo. En esta se la toca atrás a Burbano. Le cierran el espacio. Entonces le toca desbordar otra vez por allá. Le pega algo débil. El arquero bien posicionado. Juan, ahora aquí hablan de un buen arquero y de un buen centro delantero. Estaba recordando aquel Medellín campeón de la mano de Bobadilla atrás y Jackson Martínez arriba. Este es el clásico ejemplo. Sí, el 1 y el 9 como nuestro programa aquí en Winsports. Aquí otra de Brian Coco Perea. Esto ya son imágenes de él. Segundo tiempo, ¿no? Segundo tiempo, sí. Ya había entrado Carmelo. Aquí le cabecea a Perea sin fuerza porque va retrocediendo. Santa Fe ya posicionado en la mitad de la cancha exponiéndose. Pero miren dónde está Once Caldas. Todo metido atrás. La peinada de Huichón, sí, claro. El desborde de Carmelo. Esto es un antagonazo que trata de hacer Perea. Llega un poquito forzado. Perea tuvo mucho contacto y mucha posibilidad, pero no tuvo precisión, ¿no? Exactamente. Y ahora van a ver la más clara. Sí, al frente del arco. Que tuvo él. Aquí el... Once Caldas que trata de respirar un poquito con el balón en los pies. Esta es la jugada... La jugada del segundo gol del equipo de Manizales. Error de arquero, ¿no? Sí, pero ya es una reacción de Once Caldas. En general este es un equipo que estaba nervioso. Este es un arquero bueno. Sabemos que es muy buen arquero, pero que está aprendiendo y que también un poco víctima de todo ese tema que carga Santa Fe. La inseguridad también, ¿no? Eso se va transportando para todos los sectores de la cancha. Exactamente. Yo diría como resumen de este partido que era muy importante para Caldas la victoria, para renovar su autoestima. Y en el caso de Independiente, Santa Fe ha quedado en paz con el esfuerzo, pero no con los goles. Pero como no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, a la gente de Santa Fe habrá que decirle que continúe con la mirada al frente y la melena al viento. Mira, hace un mes exactamente no ganaban Once Caldas. La última vez fue 2 a 1 al Tolima, ¿no? Sí. El 24 de febrero, así un mes exactamente no ganaban Once Caldas en un partido. Esta es otra que tiene Clarita Stier, que acababa de entrar. Fue el único veterano que dejó afuera por el momento de Darío Rodríguez, que anda mejor, ¿no? Y que después entró Darío, se movió mucho en el primer tiempo. Darío es muy buen delantero. Todos hicieron una labor de sacrificio. Hay siglos de presión desde el fútbol donde nada te entra. Numeral lo mejor de la fecha, escribando. Mañana es festivo, podemos estar tranquilos. Ganó Once Caldas en el Campín. Vamos a repasar el reto, a ver cómo le fue a Luis Trujillo del Valle.